Oración a la Santísima Virgen, Inmaculada Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, que tantas gracias y beneficios alcanzas de Dios para los que te invocan ante esta imagen. Míranos benignamente y extiende, Madre Dulcísima, el celeste manto de tu protección sobre toda la Iglesia. Ruega por todos los cristianos, dilata y exalta la fe católica por todo el mundo, convierte a los pecadores, afianza la paz entre los pueblos, conserva la inocencia de la niñez, la devoción fervorosa de los que celebran con júbilo tu protección maternal y danos a todas la prosperidad conveniente para la mayor gloria de Dios, honra nuestra y bien de nuestras almas. Amén. Amén.